Nació en Málaga, España, en 1974. Fue el cuarto descendiente de una familia de clase media y el único integrante de su familia con síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración genética que ocurre entre uno entre cada 800 nacimientos en todo el mundo. No es una enfermedad, de repente se confunde con qué es una enfermedad. Esta es la causa principal de discapacidad intelectual en el mundo. Sin embargo, la discapacidad intelectual es de la edad moderada. Son capaces de hacer todo lo que ellos quieran y todo lo que se les dé la oportunidad de hacer. Mis padres y mis hermanos han sido los pilares fundamentales. ¿Por qué? Pues porque han sido ellos los que desde el principio, primero, me incluyeron, sabían y pensaban que tenían un hijo, un hijo, no un que me cuidaba, un hijo. Cosa fundamental. Y luego, me educaron, no me educaron, no me cuidaron que existían. Jamás me han sobreprotegido. Nunca. Al contrario, siempre han querido que yo fuese, pues eso, una persona autónoma, me he educado para la economía. Espero que los que estéis aquí, penséis que sin novedad, tenemos dificultades sexuales. En verdad, los reo. ¿Verdad, profesor? Los reo. Los reo. Ángeles. Y que el fin es traer del cielo. No. Como personas que calmen el hueso. De otros, entonces, bien, de formadores. No hay tan necesidades sexuales. ¿Por qué no? Yo creo que el sexo, a veces, no sé, se ha mutificado mal. El sexo no es sólo el acto sexual. No es sólo cuestión de atributos que sería externo. No lo es. Es la sexualidad, el cariño, la empatía, la mentiría y la piel del otro. Esto es sexualidad. Esto es sexualidad. Yo, soy una persona que sé amar. Y quiero ser amado. Claro, yo sé amar. Lo importante es el calentro, la ternura, la... Eso es lo importante. Gracias, la sexualidad. a mí, a mí, a mí, qué mames, le ha hecho tener un pene más largo. ¿Qué mames, le ha hecho tener un pene más largo? Yo no sé qué tener una chica que me quiere. Sobre los políticos, lo que deben hacer es muchas cosas. Uno, estar al servicio de las personas. Porque un político está al servicio de las personas, no la persona al servicio de los políticos. Segundo, un político debe estar, debe necesitar, deben ser leyes justas, leyes que amparen a los colectivos más o más de ventaja, leyes sociales. Políticos que van pura de mira, que ven, que ven cada cara a la sociedad. Sí, sí, es cierto. Políticos que sepan, pues eso, demostrar que son políticos, que están con las personas. Y si se duro, que no recorten, que inviertan, que inviertan en integración, que inviertan en innovación, en desarrollo, en educación, en temas sociales, que inviertan. Los recortes no sirven para nada, para nada. Al contrario, perjudican a la sociedad. Claro que perjudican. Por eso yo le digo a un político que sea honesto, que sea retente, que no sea corrupto, que prediquen un ejemplo.